Shirley creció en un hogar difícil junto a sus cinco hermanos. Su padre era alcohólico y su madre una mujer muy violenta. Lo que más escaseaba en mi casa era el amor, la unidad en la familia, la falta de comunicación. Mi mamá discutía por el hecho de que, claro, siempre mi padre llegaba a mi casa y era alcohólico, y a lo que era violento, o sea, él se la agarraba con mi madre, le pegaba a mi madre y ya mi madre también discutía. Y ahí empezaba todo el conflicto dentro del hogar, ¿no? Con mi mamá yo me llevaba bastante mal, a lo que ella era muy violenta también, o sea, ella me pegaba mucho. Con mi papá yo me llevaba, digamos, con una relación bien, al no ser cuando él tomaba que nos golpeaba, ¿verdad? Cuando Shirley tenía 12 años, su padre descubrió que su esposa lo engañaba con otro hombre. Esto le llevó a tomar una determinación. La echó de mi casa, mi madre se fue de mi casa, y yo quedé con mi padre y mis cinco hermanos. Tuve que hacer de mamá, con 12 años. Era como que, claro, tenía que aprender a cocinar, a limpiar, y atender a mi hermano, que tenía nueve meses de edad, ¿verdad? Yo le tomé mucho rencor, porque yo le echaba la culpa a ella, de que por qué tenía que pasar esto en mi casa, de por qué ella se tenía que ir y yo quedarme a cargo de mis hermanos, ¿verdad? Gracias a los consejos de algunos vecinos, Shirley aprendió a cocinar y a llevar adelante el hogar. Lo que ella no sabía era que pronto tendría que aprender varias cosas más. Mi padre me empezó a ver, ya no me veía como una hija, sino me veía como una mujer. Y era bastante difícil eso. Porque uno, cuando es chico, obviamente que no quiere que un padre te vea como una mujer, sino como una hija. Eso me causaba mucho dolor y mucho rechazo hacia él también, ¿no? Si yo no dormía con él, él decía que yo tenía otros hombres por ahí. Los celos de su padre no le permitían relacionarse con las personas. El abuso sexual continuo a través de los años le causó heridas profundas, no solo en su físico, sino también en las emociones, albergando así tristes sentimientos. Mucha soledad, mucha tristeza, mucho odio, rechazos a los hombres también. La vida para mí ya no tenía sentido. Lloraba mucho por las noches y era muy depresiva. Varias veces me intenté suicidar con pastillas, con armas blancas, ¿verdad? También. Pero es que como que nunca logré conseguirme quitar la vida. Con el paso de los años, comenzó a desconfiar de todas las personas que le rodeaban, lo que la llevó a estar cada vez más aislada. No conversaba, no hablaba, no tenía amigos, no tenía amigas. Porque sentía que todos te fallaban. Si te falla tu padre y tu madre, ¿cuánto más una persona que no te conoce? Yo veía a Dios como que Él estaba allá arriba y yo acá abajo. Yo conocí un chico a la edad de 20 años a escondidas de mi padre. Con mi novio encontré una familia, la familia que nunca había tenido. O sea, la mamá, el papá me brindaban afectos de los cuales yo nunca había tenido en mi hogar. El día que su padre descubrió el noviazgo, se encendió en celos y la golpeó. Me amenaza que si yo no dejo al chico, él me echaba para la calle. Le digo que yo rompo relación con este chico, pero obviamente que le mentí, porque era como que era la única persona que yo tenía de mi lado que me brindaba cariño, afecto. Y bueno, sigo saliendo con el chico, pero a medida que fue pasando el tiempo, yo descubro que mi novio me engañaba con una amiga mía. Y bueno, no solamente él salía con mi amiga, sino que también me había salido con una de mis hermanas. Y cuando yo sentí que perdía todo eso, empezó a derrumbar mi vida. Y para hacer su situación más dolorosa, las palabras de su padre venían una y otra vez a su mente. Mi padre me decía que las mujeres no servían, servían para un rato y nada más, eran descartables. Y bueno, yo así me sentía también. Yo sentía que no servía, que todos los hombres iban a hacer eso conmigo, que me iban a usar y me iban a tirar. ¿Para qué? Seguir viviendo, si ya lo único que tenía, por lo menos desde que me daba afecto, ya no me iba a dar afecto. Y mi padre, por otro lado, que también me golpeaba. Entonces, como que, bueno, salí desfavorida por la calle, buscando salida y con ganas de matarme. Algunos dirán... Mi corazón estaba destruido, o sea, estaba quebrado. Agobiada por el dolor, sin saber a dónde ir y con deseos de encontrar la muerte, tomó pastillas. Muchos pensamientos aturdían su mente. No era consciente de lo que me hablaban porque mi mente no coordinaba, no razonaba. Y lo único que quería era tirarme bajo un auto, tirarme bajo un puente, pero yo lo que quería era morirme. Ya todos me habían fallado. Me había fallado mi madre, me había fallado mi padre y, por último, la persona que yo quería también me había fallado. Bueno, entonces ahí como que yo dije, bueno, está, ya basta, hasta acá llegué. Yo lo que quiero es morirme, no quiero vivir más. Yo he venido por una avenida en la cual, o sea, tenía conciencia, pero no sabía dónde me iba a dirigir por esa avenida, ¿verdad? Cuando llego al final de la avenida, o sea, me encuentro con una iglesia, yo dije, bueno, hasta acá, digo, tantas cosas que he pasado, he vivido, digo, qué más queda entrar, ¿no? Y bueno, entré a la iglesia con muchos deseos de morirme, con muchos deseos de ya no existir más. Donde dije, bueno, hasta acá, llegué, entré. Y esa decisión de entrar resultaría ser una gran decisión. El pastor había hecho una invitación que pasaran las personas adelante, a aquellas personas que nunca habían recibido un abrazo del pastor de la iglesia. Y bueno, una de las personas de ahí, de la iglesia, me ofreció pasar. Y yo, claro, con tanto resentimiento, con tanto odio y rechazo hacia los hombres, que iba a querer abrazar al pastor, ¿verdad? Y me acuerdo que esa persona me insistió tanto que yo fui. Y ahí yo sentí como que esa persona, sí, te abrazaba, pero te abrazaba con otra intención, ya no te abrazaba con intenciones de quererte seducir o atraer, sino que te abrazaba con el amor de Dios. Yo sentí el abrazo de Jesús. Yo sentí que Dios me abrazaba y que algo se quebró en mí cuando yo recibí ese abrazo. Le entregué mi corazón, le dije, Jesús, te necesito, quiero que vos estés conmigo, que me ayudes, que me saques de esta situación. Le pedí perdón a Dios porque obviamente mi corazón tenía mucho odio, mucho rencor. Y bueno, ahí yo pude sentir que Dios realmente existía. Aquella experiencia resultó ser el comienzo de una vida nueva, la vida que Girey siempre había deseado. Los primeros cambios de mi vida después de haber conocido a Jesús fueron, bueno, el poder perdonar a las personas, que eso yo no lo podía hacer. Cuando pude perdonar, o sea, yo sentí una libertad en mi corazón, o sea, es como que volví a sonreír, pero de otra forma. Porque si bien antes me reía, pero era para tapar lo que yo era. Jesús había cambiado el corazón de Girey. Ella ahora estaba lista para comenzar una nueva relación con sus padres. Nunca imaginé que después de haber conocido a Jesús, me iba a poder parar delante de mi padre o de mi madre. Y ya no con odio, con resentimiento, rechazo, sino con amor. Los sentimientos de odio, de rechazo que quedaron atrás, el sentimiento de querer matarme, de querer morirme, eso quedó allá en el fondo del mar. Girey tiene ahora un mensaje que compartir con aquellos jóvenes que caminan sin esperanza y propósito en la vida. Antes no he conversado con nadie, no tenía amigos y ahora soy yo la que ayuda a los jóvenes a salir adelante. Jesús para mí, bueno, es lo más grande. Es maravilloso. Es la persona de la cual uno puede confiar. Puede ser su amiga, su compañero, tu papá, tu mamá. Él está ahí cuando uno ya se cuida sin fuerza, ya no tiene ánimo para seguir. Podés sentir el amor de Dios abrazándote y alentándote día a día. Es lo más lindo que me pasó en toda mi vida, creo. Para mí es lo máximo, Dios.